B. Apple Omar, algo anda mal Reci se vuelve la previa Re manica toma todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Este es el re, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento paca, baja Esa naga tiene esta manzana Guacha que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo, digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha está turra, que ataca, baja, para abajo Los pibes apoyando, la guacha entregando Estás diciendo que la clanda es el pico Y si te veo, digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha está turra, que ataca, baja, para abajo Los pibes apoyando, la piba entregando Y el pablito en el teclado está agitando Una guacha atrevida Haciendo una movida Con gente bandida Buscando que algún bardero la castigue La traiga pa' arriba Le muestre la liga Y le dé inspiraciones Y que la motive No tiene sentido, manzana Vámonos pa' la clandestina Total, si nos corta la cana Seguimos de fiesta en la luna Llegamos 25 y quedamos hasta el pingo Seguimos de after, ya se hizo domingo Se pinta la gira y la caravana Le pegamos derecho toda la semana Porque esto no es coca, papi, es vitamina La fiesta termina dentro de la piscina Porque esto no es coca, papi, es alegría Acá no nos para ni la policía Y ahí digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y yo digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La guacha está en tu raca, está acá, baja para abajo Los pibes apoyando, la guacha entregando Estás diciendo que la clandestina se picao Y tomamos del pico, pico, pico Hasta las cinco y pico, pico, pico Yo me he robado un pico, co, co, co Yo le rompo el toquito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo La me bailo changuitos, to, to, to Bailando pegaditos, to, to, to Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo que manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados, el ambiente es picao Y en los parlantes como explota el remixado ¿Escuchaste? Los curas, mis Los curas, mis Que te quede claro